La luz Oye, ¿por qué tío Jerry? Ah, pues es que todo, de pronto le dijeron, tío, me acuerdo Oye, tío, ¿cuántas sobrinas tienes entonces? Son 18, pero hay muchas más Ah, son 18, ¿cuál es? ¿Qué edad tiene la menor? La menor tiene 5 años ¿Y ustedes componen sus canciones también? ¿Es rigurosa la práctica? Bastante Ahora las vemos a todas vestidas con su gorrito de sulta Que es muy navideñas, pero tocan ritmos más modernos, bailan ritmos modernos, ¿cierto? Sí, sí, hacemos de todo un poco A ver, ¿cuántas horas de práctica, por ejemplo? Bueno, a la semana como unas mil, no, no, ¿cierto? No, a las 18 Ahora, te voy a preguntar en serio, ¿les afecta esto un poquito a la escuela o no? Depende de la persona, o sea, tenemos que estar al día, ¿no? Sí, sí, con la tarea y todo eso ¿Todos tienen buenos grados? La escuela es muy importante La escuela es muy importante Tenemos que tener buenos grados para poder continuar con todo esto ¿Cuántas tienen A? ¿Cuántas tienen A? ¿En todas las materias? No, pero no. En cocina, en cocina. En lo que sí tiene nada es en baile. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. De aquí ya nos vamos. ¡Vamos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Dio Jerry! A ver, Dio Jerry, te da el micrófono. ¡Feliz Navidad! Dio Jerry, te da el micrófono. 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 ¡Feliz Navidad! Dio Jerry, te da el micrófono. 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 Dio Jerry, te da el micrófono.